Música Hola yo soy Paulina Merlos o Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer estos aretes de alambre con piedritas vamos a empezar Música El calibre 22 es opcional, si no lo tienes con el calibre 20 es más que suficiente vamos a ocupar también alambre calibre 28 cuentas del tamaño que tú quieras yo voy a usar estas que son del número 6 son piedra de ojo de tigre pero repito puedes usar lo que tú tengas en casa pinzas habituales que son las de corte punta plana, punta cónico redonda y recuerda que yo también llego a utilizar esta que es la de punta como dobladita pero si no la tienes no hay ningún problema puedes usar estas tres también vamos a necesitar una superficie cilíndrica yo voy a usar esta que es uno de los mandriles de mi juego de mandriles que tengo la medida son 3, es la de 3 octavos de pulgada que en centímetros aproximadamente serían como .90, 91 milímetros por ahí para que más o menos, póngale un centímetro más o menos para que lo tengan una idea y también en esta ocasión vamos a ocupar lo que es el guismo este aparato yo ya lo he mostrado en un video de la sección el vicio si no lo has visto ahí en la lista de reproducción que se llama el vicio ahí lo puedes encontrar donde les muestro cómo funciona de todas formas, este lo vamos a ocupar entonces van a ver cómo funciona y para este vamos a ocupar la varilla que trae la más delgadita de todas que es esta, que hasta es más chiquita esta es la que vamos a usar y pues bueno, este es todo el material que vamos a ocupar vamos a empezar a trabajar con nuestro guismo en esta ocasión vamos a usar la varilla delgada bueno, yo aquí voy a hacer una pequeña trampa yo tengo esta otra varilla que yo hice con un alambre de calibre más o menos del 22 porque a veces yo necesitaba resortes más largos por eso es que yo la hice con esta este es un alambre que es más rígido entonces no se va a doblar tan fácil como la tumbaga si tú no tienes cómo hacer este o no lo quieres hacer con este lo puedes hacer sin ningún problema ok, entonces bueno, yo voy a ocupar este porque yo necesito sacar un resortito de aproximadamente 11.4 centímetros repito, si no te da ese largo tu varilla, la que ya viene por default en el empaque, o bueno, con el guismo entonces no hay problema tú ocupas esta, lo haces todo lo que dé y pues ya vemos cómo te sale, ok entonces bueno, yo ya una vez que aclaré esto entonces voy a empezar a dar vueltas no voy a grabar todo porque si no, pues nos vamos a hacer este, pues muy, muy, muy largo el video pero lo que yo quería es que por si todavía no sabías cómo funcionaba bueno, este se fija a la mesa y con este, pues se van dando vueltas el alambre para hacer los resortes esto es una manera muy rápida y fácil de hacerlo y ya bueno, con las diferentes varillas que trae este, pues ya sería más bueno, puedes obtener resortes de diferentes grosores, ok que lo voy a soltar tantito porque les voy a enseñar cómo va quedando y así le voy a hacer hasta alcanzar 11 centímetros 11 centímetros, 11.4 centímetros recuerden, si no tienen cómo hacer su varilla larga pueden ocupar esta también otra cosa que les quiero comentar es que si tú no tienes esta herramienta no te preocupes, también lo puedes hacer pero sí te va a llevar un poquito más de trabajo ¿cómo? vas a tomar un tramo de tu alambre calibre 22 o calibre 20 y vas a empezar a rodearlo todo, todo el alambre lo vas a ir haciendo así te va a dar el mismo resultado obviamente tú tienes que cuidar que tus, pues tus vueltas queden parejitas, queden alineadas para que se vea bonito pero también lo puedes hacer tú manualmente incluso también tengo un video en la sección de Tutto Express donde les enseño cómo hacer el resortito sin el guismo entonces me voy a adelantar voy a hacer el resorte de 11 centímetros 11.4 centímetros y regreso para el siguiente paso una vez que ya tenemos el resorte que les comento vamos con el siguiente paso aquí nada más les voy a mencionar ahorita ya voy a ocupar esta varilla pero vean, ni siquiera entra en mi resorte porque pues es más delgadita pero bueno, el resorte lo que yo les quería enseñar es que vean, realmente no es mucho lo que me faltaría para completar entonces no hay problema si ustedes lo hacen con el tamaño de su varilla en dado caso si ustedes quisieran a lo mejor hacerlo más largo y no les alcanza la varilla para hacerlo largo pueden usar dos resortitos juntos ahorita ya voy a ocupar esta entonces lo que voy a hacer es que voy a ensartar mi resorte en mi alambre calibre 26 digo 28, perdón y ahora voy a usar esta esta la voy a usar porque mi base del arete es con calibre 20 entonces si yo hago este paso con mi varilla a la delgada no va a entrar mi resorte o bueno, mi producto final en mi calibre 20 por eso es que estoy usando esta para que entre bien por eso les decía si ustedes no tienen la varilla o no tienen como hacer su varilla o no la quieren hacer la de calibre 22 no hay ningún problema porque pues de todos modos nos funciona bien ya que metí mi alambre bueno, mi resorte en el alambre vamos a colocar bueno, ya lo fijé aquí en la varilla y lo voy a colocar en mi guismo déjenme enfocar un poquito voy a acercar un poquito más para que se vea ahí está y lo que voy a hacer es que primero le voy a dar unas 5 vueltas va 1 2 3 4 5 6 vamos a dejarlo en 6 vamos a darle una más 7 y ya que dimos las 7 vueltas espero que si se alcance a ver bien vamos a empujar nuestro resorte hasta la varilla o sea vean tiene que quedar pegadita con su mano voy a mover tantito aquí vean ahí está mi mano voy a presionar o empujar hacia enfrente para que no sé no vaya a estar bailando y se mantenga como fijo digámoslo de esa manera entonces ahora sí voy a empezar a girar tenemos que presionar bien pero a su vez dejar que el alambre que va por dentro del resorte esté avanzando para que se pueda enrollar vean ahí está aquí en la sección del vicio en la lista de producción que se llama el vicio hay un video donde les muestro cómo funciona esto y hago diferentes figuras como estas pero bueno ya una vez que hicimos esto vamos a hacer las 7 vueltas que hicimos de este lado entonces va 1 2 3 4 5 6 7 vueltas vamos a dar una más porque aquí queda una media zafamos déjenme enfocar y vean así es como nos queda nuestra pues digamos nuestra el resorte de resortes digámoslo de ese modo es que no sé cómo le puedo llamar aquí nada más lo voy a zafar voy a tomar mis pinzas en un segundito ahí está voy a ay no estas no son las de corte acá las tengo y aquí nada más voy a cortar la punta del alambre que me quedó ahí y acá pues también me vamos a cortar ahí está y vean así es como nos queda se ve súper súper bonito incluso estos los pueden usar hasta como separadores entonces pues vamos a continuar con los aretes antes de continuar pues bueno recuerden que hay que hacer otro igual para tener el par vamos ahora a hacer lo que son los engarces que va a llevar nuestros aretes y solamente vamos a hacer engarces sencillos con nuestras piedritas o cristales o lo que ustedes vayan a ocupar en este caso voy a usar ahorita voy a empezar con un amarillo y simplemente voy a hacer un engarce así en la orilla o no más bien en la punta de mi alambre voy a hacer un pequeño como bastón y lo vamos a presionar si tú tienes alfileres puedes hacer alfileres y también creo que no mencioné que este engarce lo estoy haciendo con calibre 22 porque quiero que ahorita que haga yo ya empiece a armar el arete una argolla en donde van a ir estos engarces no quiero que quede tan 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 grande entonces si lo hago con calibre 20 necesitaría un espacio más grande para que entre el engarce en esa argolla ahorita más adelante me van a entender de qué les estoy hablando para que ustedes lo vean ok entonces nada más aquí bueno le hice un doblez corté y vamos a hacer lo que es la argolla para hacer el engarce aquí se me fue un poquito de lado entonces nada más la voy a centrar y se acomoda de manera normal y así es como nos queda nuestro engarce ven ahí está de estas hay que hacer 5 por cada arete o sea que en total van a ser 10 yo lo voy a hacer de colores pero pues bueno repito tú puedes hacerlo con las piedras que tú tengas en casa entonces vamos a armar la base del arete antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de las notificaciones continuamos vamos a armar lo que es nuestro arete para esto vamos a necesitar alambre calibre 20 también recuerda bueno que los eslabones los hice con 22 pero si no tienes 22 todo lo puedes hacer con 20 o al revés todo con calibre 22 ya y dependiendo del material que tú tengas vamos a meter lo que es nuestro resorte en nuestro alambre por eso es que cuando hice yo ya esta última parte del resorte lo hice con esta varilla porque si lo hago con mi varilla larga ya no entra en el calibre 20 pude haberlo hecho así y ocupar 22 pero bueno yo no queríalo así que lo voy a dejar así aquí vamos a tomar ya nuestro palito de madera voy a dejar un espacio no muy grande yo creo que son a ver déjenme lo medimos porque si no luego me echan bronca que no les digo son como 4 centímetros es que a veces la verdad es que luego no les digo yo la medida porque ni siquiera yo la sé o sea yo lo voy haciendo al tanteo pero bueno ya vamos a hacer como costumbre de que les vaya diciendo las medidas ok entonces bueno aquí le vamos a ir dando la forma aquí lo que voy a hacer es que los voy a cruzar por completo para que me quede bien mi circulito de este modo así y ahora lo que voy a hacer aquí es que esta que es mi punta corta digamoslo de este modo lo voy a tomar y voy a hacer un pequeño ángulo así aquí tienen que tener cuidado porque obviamente esto se va a mover entonces se les puede correr siempre ponganlo al ras y déjenme cortar aquí mi alambre porque lo traigo cargando y me estorba así entonces aquí ya lo único que voy a hacer es que lo voy a voltear porque lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudo de rosario aquí sobre la el alambre que yo doble ok entonces aquí es donde me voy a apoyar de estas para que sea más fácil si no tienes estas con las de punta plana también lo puedes hacer aquí ya que la fijé entonces le voy a ir dando vueltas tampoco quiero tantas vueltas solo le voy a dar una o dos máximo así ahí está y voy a cortar mi alambre calibre 20 aquí hay que tener cuidado de no cortar lo que no debemos espero que si se vea se vea bien ahí está ya remate mi punta y me queda algo así ahora vamos con el siguiente paso ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una argolla en esta parte aquí es donde yo les decía que no quiero una argolla tan 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 grande y por eso es que estos los hice con alambre calibre 22 para que entren bien en la argollita pero que no queden tan 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 forzados entonces aquí le dejé más o menos como un centímetro voy a hacer mi argolla aquí la acomodo la centro y la acomodo y me queda algo así ok entonces ahora aquí voy a doblar esta argolla hacia enfrente o sea que quede aquí bueno hacia arriba pues digamoslo de ese modo así y ahora vamos a poner lo que son las piedritas para poner las piedritas ya nada más vamos a colocar tres en la argolla y dos a los lados ok entonces voy a tomar una rosa acuérdense que esta si hice 10 porque van 5 por cada por cada lado es que ahí se vio y la voy a poner aquí no en la argolla sino al lado en donde quedó el entorchado ya se acuerdan que cuando hice el resortito le di como 7 vueltas para que nos quedara un espacio justo en ese espacio a ver es que no sé si se alcance a ver creo que sí justo en ese espacio es donde estoy poniendo la cuenta y vamos a hacer lo mismo con el otro lado también vamos a poner una cuenta voy a poner una verde ahí está no es abrimos la argolla para que entre sin problema y este le damos bueno no vuelta es que si le damos vuelta pero no más bien la cerramos bien ahí está y las demás las vamos a poner aquí en la argollita por eso es que yo les decía bueno en este caso va a ser una rosa no perdón es una amarilla una azul y una naranja son las que van a ir ahí pues yo les decía que hice mis engarces con alambre delgado bueno no tan delgado pero sí más delgado que el 20 para que puedan entrar los tres engarces aquí en la argolla y no haya ningún ningún problema entonces nos queda algo así por favor te pido que si estás hasta aquí y digas ay bueno ya creo que ya sé cómo se hace no te vayas quédate ve el video hasta el final te lo agradecería mucho y también así por si hay dudas pues igual y se te resuelven en el camino no porque luego así varias personas así me ponen sus dudas y resulta que sí las digo nada más que pues como no ven los videos completos este no no las alcanzan a ver o no se dan cuenta y me las vuelven a preguntar ¿no? entonces pues para digo yo las respondo a veces no siempre pero sí a veces pero pues mejor para que no me estén esperando si les respondo o no pues más fácil pueden ver el video ¿vale? bueno pero miren así quedan y entonces bueno hay que hacer el otro para continuar una vez que ya engarzamos nuestras piedritas vamos a conectar y vamos a hacer lo que son los ganchos primero vamos a hacer dos ochos que es uno para cada arete con una argollita pues no muy grande pequeña pero la segunda del ocho sí necesito o bueno necesitamos que quede grandecita porque esta es la que va a entrar ahí en los en las bases ¿no? entonces aquí bueno ya tengo la primera vamos a hacer rápidamente la segunda para que pues ya de una vez ¿no? lo terminemos ahí está y hacemos la argolla grande no sé si me hizo como chuequillo ahí está queda bien cortamos si quedan como torcidos con las pinzas los enderezamos de este modo y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner los ochos aquí pero antes de eso o bueno no es que lo iba a hacer primero pero no vamos a hacer primero vamos a colocar las bases abriendo muy bien su argolla grande colocamos la base y más o menos la ponemos en el centro antes de cerrar y cerramos de una vez la situé en el centro porque como queda justo el tamaño pues luego no se va a acomodar o ya puede quedar fija lo voy a cerrar un poquito más ahí está vean esta quedó amplia entonces si se puede mover un poquito si se mueve mucho o ustedes la quieren fijar de una vez ciérrenla un poquito más ahí está y ahora antes de hacer el otro lo que voy a hacer es que voy a tomar mi base o sea mi pancita grande del ocho y la otra de arriba la voy a voltear porque yo lo que quiero es que me quede viendo de frente hacia mi o sea que quede algo así voy a hacer lo mismo con el otro para ya terminar los aretes ya que les pusimos su ocho y ya volteamos las argollitas para que queden viendo hacia nosotros vamos a hacer los ganchos yo aquí tengo dos tramos de alambre calibre 20 de más o menos unos cinco centímetros y medio aproximadamente y bueno vamos primero a hacer en esta punta un pequeño bastón así como hicimos con nuestros engarses y presionamos estos los ganchos los estoy haciendo con alambre calibre 20 para que bueno pues no se quede con la duda de que alambre estoy ocupando en realidad ahorita nada más usé el calibre 22 para los engarses pero repito si tú quieres hacer tus ganchos y todo lo demás con 22 también se puede hacer o todo con 20 también se puede hacer sin problema ya que hice los dos digamos pancitas o bastoncitos voy a juntar los dos alambres y los voy a tomar con mi pinza y los voy a empujar hacia un lado o hacia atrás dependiendo de como los estés viendo hasta topar con nuestros alambres de acá ok aquí es normal que se lleguen como a torcer entonces nada más hay que enderezar y hay que presionar no sé si alcancen a escuchar pero ya llegó el primer patrocinador del día que son las donas de azúcar ya llegó la primera pero bueno entonces ya hicimos nuestras argollitas y ahora lo que vamos a hacer es que con el palito puede ser con un lápiz con unas pinzas con lo que tú tengas vamos a hacer el gancho voy a tomar así con mi dedo lo empujo también es normal que se les llegue a torcer un poquito no se preocupen ahí ustedes lo van a los acomodan y ya no hay problema entonces aquí ya nada más los enderezco porque si se me tuercen un poco enderezco porque luego me echan bronca que no digo bien las cosas ok bueno ya así entonces aquí en la punta ya nada más voy a hacer un pequeño doblez así recuerden que esta punta hay que limarla yo ahorita no tengo aquí a la mano la lima pero pues bueno hay que limarla eso ya lo sabemos porque si no vamos a lastimar ¿no? cuando lo pongamos vamos a abrir este y colocamos nuestro arete no va a entrar por aquí entonces lo voy a meter por acá ahí según yo lo metí y no entró ahí está y lo acomodo y cierro el ganchito vamos a hacer lo mismo con el otro me gustó como quedaron los ganchos quedaron muy este muy redonditos me gustó y ahora vamos a poner este así ¡ay! miren este si entraba ¿ya vieron? por eso se salió ahí está este si se me llegó a mover entonces lo voy a cerrar un poquito más para que ya no se mueva ahí está y así es y así es como quedan nuestros aretitos pues bueno este video ya llega hasta aquí espero que les haya gustado se ven bastante bonitos como muy muy vivos y pues no son tan 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 complicados de hacer a menos que no tengas el mismo entonces ahí si te vas a llevar un poquito más de trabajo por hacer pero realmente no son tan complicados espero que les hayan gustado si les gustó por favor regálenme un like aquí en el video también aprovecho para invitarte si no te has suscrito al canal que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres de los nuevos videos y como siempre te digo a ti que si tú ya estás suscrita o suscrito al video te lo agradezco muchísimo por estar siempre aquí acompañándome ahora sí ya me despido mi nombre es Paulina Merlos o Missapau y nos vemos en el siguiente video ¡bye! ¡Gracias!